¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Me agarramos fumando un cigarro. Escúchenme, estoy en un hotel 5 estrellas. Y 5 de las personas que respondan a esta historia pueden venir a estar conmigo acá adentro. Sí, sí, yo no miento. Respondé algo interesante a esta historia y te invito acá. Te paso la dirección. Es por Capital, che. Así que nada, respondé que podés llegar a estar acá conmigo. 5 personas van a ser las elegidas. Vamos a pasar una noche alucinante. No hace falta que me tire la goma, ¿eh? Piumba. Respondé, no sé, pelotudo. No sé por qué la historia anterior parece que me estoy agarrando todo el tiempo la garcha, pero... Te juro que fue un efecto del agua. Si yo estaba así, parece que me estoy tocando la pija todo el tiempo, sí. Respondé la historia. Que podés llegar a estar esta noche acá conmigo. Toda la noche de fiesta. Claro, pagamos hotel carísimo y queremos usar todo. Nunca tocamos un gimnasio. Pero como pagamos, usamos. No sabemos ni cómo funciona. No vamos a otra máquina. La anterior nos gustó mucho. A ver, esta es tecnología cara. Para. Para. Gracias.